Este capítulo comienza con la distribución de la tierra al occidente del Jordán a las nueve tribus y media. La distribución se hizo por suerte, como Dios había mandado a Moisés. Esto probablemente quiere decir que la ubicación general de la porción de cada tribu fue determinada por suerte. Pero el tamaño del territorio era conforme a la población de cada tribu. La primera en la lista de tribus es Judá. Los hombres de Judá estaban a la cabeza de los ejércitos de Israel y era la tribu más numerosa y poderosa, con más de 76.000 guerreros. Antes de dar los límites territoriales, tenemos la petición noble de Caleb, que pidió la ciudad de Hebrón. Aunque tenía 85 años, su fe, valor y fuerza no habían disminuido. Anhelaba más conquistas espirituales, cosas más fuertes, y recibió a Hebrón por heredad. Caleb había sobrevivido al castigo que mató a los espías incrédulos 45 años antes. Caleb había sido preservado durante las peregrinaciones por el desierto. Caleb había afrontado varios años de guerra en Canaán. Caleb sabía que Dios no le hubiera preservado con vida, prometiéndole una recompensa por su fe solo para entregarlo a los deseos. ¿Y qué importaba que ellos fueran gigantes? Estaba en su territorio y los echaría fuera con el poder de Dios. ¿Sabe qué ocurre, amigos? Caleb veía las cosas con ojos de fe y no como parecían a la vista. Este era el secreto de su fuerza permanente y de su éxito asombroso. Él no pensaba jubilarse, aunque tenía 85 años, hasta poseer su territorio. Quien está con Dios nunca se jubila, pues sabe que en cualquier momento hay una obra especial que debe ser cumplida. Que Dios te bendiga y también bendiga a tu familia.